Yo ya estoy grabando acá eh Chicos, Pato puso el código Dale, dale ¡Sale un golpe, salen un golpe, ¡Sale un golpe! Es una bomba eso No, no puede ser nada No puede ser nada, no puede ser nada No va a ser una broma tuya, Mati No, amigo No, está pegada, está pegada, parado Está pegada, está pegada, está pegada Ay, Pato se muerza nos pegaron a la mesa esta pegado esta pegado si es como que tiene un pegamento todo abajo sacamos la mesa es muy pesado entonces sacamos nosotros esta haciendo mas rapido esta haciendo mas rapido esta haciendo mas rapido esta haciendo mas rapido esta pegado hay que sacarlo hay que sacarlo que le pasa? que hay que sacarlo es una voz mas cerrado escuchalo de cerca esta pegada hasta la vida escuchale tiene un reloj un reloj si hay que agarrar el vidrio levantalo y sacarlo por fuera hay que sacarlo por fuera mirale la camara esta tapada y el papel tambien tiene una firma o algo ahi desprendela que dices? camisas de camara migues todas las camaras esto va a flotar a la mierda lo sacaste? próxima clase 18 eso es un papel afuera tambien esta tapada ya entiendo nos tapotas las camaras como nosotros lo identificamos entiendes? mira lo que no si viste ya lo leiste si esto se iba a hacer bomba hay que sacar el vidrio vos no querias una llave me la abro por las cuelas vos tenias una llave ah vos tenias una llave ah la tiras la mierda nadie me creia nadie me creia nadie me creia yo tenia se acuerdan de la pelota con la llave con la pelota voy a dejar aca deja aca unos segundos cuando encontramos la llave con la pelota chicos quiero mostrarles algo que es que esta pelota bueno ahi vieron esa llave no se donde esta hola tengo la presencia de la bomba soy natal como vas a llamar a la policia de una bomba? corta eso 911 esta llamando monico salio la bomba a mi casa como queres que no llame a 911 no mira como suena mira como suena bueno pará busquemos la llave vamos a sacar todos aca no busquemos la llave no es sacar esta llave saquemos la mesa ahi primero que saca esto aca dentro de casa si llegas flotar que explote afuera pero adentro no esto que lo saquemos ahi va a explotar a igual entende? no importa la mesa amigo la mesa tiene los enganches ahi abajo osea esto lo vas a levantar un poquito va a hacer que tenga unos enganches contra el suelo no podes sacar esta mesa se desprende el vidrio el vidrio si se levanta el vidrio si se levanta se puede despegar afuera y si le ponemos agua caliente para sacarte agua caliente busquemos la llave alguien que busque la llave busque la llave la pelota buscas si hay una camara mas prendida o algo bueno chicos otro día ha comenzado este nada en la otra casa no esta no hay nadie creo que no hay nadie en este momento no se si ustedes saben migue estamos aca con migue estamos con fuaco estamos en esta sala de visión nos quedamos aca por el tema de la bomba que ustedes ya saben pero igualmente si estoy filmando no porque tenemos una buena noticia asi que vamos a buscar a xiao si estan de acuerdo vamos a buscar a xiao y le vamos a dar esta buena noticia que paso ya o esta? no se fue a donde se fue? no se fue para alla ohhhhhh que esta si bueno esta eh escucha tenemos una buena noticia para darte por eso te venimos a buscar que hay otra bomba en la casa ahora que en esta casa no 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 que buena 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 la encontre si no toco la chave lo hiciste? pero ya probaste? y no me hace que voy a meter la mano ahi esta lujo me las a mi me las a mi me las a mi me las a si la te que es el negro o no? bueno si es el responsable o no? para no hay nadie en la otra casa o no? creo que no estamos nosotros aca no no venimos grabando en nada esto es lo primero que se grabó no grabaste nada che no grabaste nada osea después de lo que paso chicos que vieron que vimos la bomba todos salimos disparados para todos lados buscamos como una hora no íbamos a grabar mientras buscamos porque no era divertido la verdad íbamos a llamar al 911 nos parecía que nos iba a mandar a cagar le íbamos a decir che me va a quitar una bomba en casa si no se que una caja ahi pegada a la mesa y si viene y no es una bomba es para todo para problema entonces dijimos listo nos unimos todos para esta casa y ya esta ok así que nada no sabemos igual si es una bomba o que? la conto que no? la conto que no? la conto que no? y si buscamos revolvimos todo? ah no che que raro ahora no se si eso por eso explota? que haces vos? y no se yo? eh queres sacar la flecha? ahí sigo no no sigo me veo bien o me veo mas negro lo normal no vuelve la camara la camara la robaron bueno no vamos team vamos Miguel como estas tu? muy bien nervioso pero ahi vamos ok chicos la idea de esto es tipo nada poder resolver esto que esta pasando que es un desastre pero bueno ah que dia que hay no? tremendo dia no patito? como la es? eh? parece cancun parece cancun y los otros chicos donde estan bro? los dos ceranos se fue a la capital a grabar ah y dejaron todo eso ahi en la puerta de la puerta esta hora noche esto chicos como ustedes vieron ayer dejamos a ver todo asi no fuimos osea aca no ingreso mas nada creo que no ingresaron las ratas esas ahi vieron que hay ratas que hay que correr por todos lados que no son ratas son mira? la estufa prendida oh shit mira como esta el coso de eso por que le dejaron asi eso? para vos te fijaste arriba y si no hay nadie? no para alguien entro aca? para nosotros somos nosotros 4? somos mi hermano 5 eso que fue? eh? eh? fue igual que en la casa bro? ah no yo sepa estamos nosotros y mamas hay gente si hay mujeres eso es el grupo de una mujer la va con una mujer ayer no habia nadie ayer no habia nadie Chris? Chris donde esta? en marca de espalda saben de lo que esta pasando ahhh capaz no saben por eso la estufa vamos a avisarle bro claro porque aquí viene eh quien es? ah Chris sos vos que haces? bajo la escalera Ford pero no te enteraste chicos es Chris es Chris es Chris bro que pasa? que estas viendo? es como una caja fuerte no? ah de esto tiene una bomba parece capaz que dentro tiene un reloj Chris vos no sabes que si esto que haces en esta casa? la abandonamos todos anoche que raro que viaje esta pegada encima mira acercate un poco es un texto raro raro tengo llamas y no se puertas me abro por la la quieres abrir? no se no se y si el código este se ingresa aca? es la clave y proba? nooo no seria no seria no esa es la llave que encontramos cuando yo escuché disparos esta lleno de codigos bueno chicos que hacemos? la abrimos? no la abrimos? like si quieren que la abramos? dislike si quieren que no la abramos? no yo la abro igual si lo que pasa es que yo mientras vos la abres no quiero estar aca grabando nada pero nada Pato vos que decis? le abrimos ahora o esperamos a... y si? yo me voy afuera abran nada la tonta yo me voy afuera abran nada eso sabe como se llama la tonta no 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 dejá la plaquita de billones bueno vamos a darle me cagué todo me cagué todo electricidad electricidad? pará y el metal y que tiene que ver? pero esta es... probá debe tener un punctor de acuapenta adentro por eso no salí cajón pero probá abrirla probá abrirla dale 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 con guantes de goma no? eso es tela igual te va a cobrar una corriente esta es aislante madera tengo que tocar no me animo dale cabón no te va a pasar nada que te paso? que te paso? que te paso? me quemo el dedo como te va a quemar el dedo? pato a ver mostrame mostrame cagón veni pato que estas haciendo? me dio tipo como un calor enorme pero esta metiendo la mano en la peleta que esta contaminada se te va a caer la mano para la mierda pato se piensa que es lo mejor se va a tener todo sin mano es horrible toda una corriente se siente mira como tenia la mano roja o que? no se que eh mira como ligue una mano toda hackeada por mascarita hay carajo todo man capaz que hay que poner el codigo que dijiste tienes 3 codigos 2 atrás y 2 lateral el toque servido no para viste aquí esta el codigo ponelo queres? la tonta pero si ya pato se lesiono que se lesione la otra mano claro pato queres esperar de vuelta pato con el codigo? si cual es el codigo? aqui esta es que en realidad no sabe migue no creo que se han tantarado de poner un codigo aca al costado que sea el mismo codigo de aca pero pusieron esto tambien atrás tambien hay varios igual que dice? esta es una caja de seguridad o no? pero y que en una caja de seguridad no va a tener una bomba de guerra no es lógico como no? pueden poner la bomba adentro y para que no logramos pero sabe lo que es poner una bomba? es tipo un ataque terrorista va a poner una bomba si? estas informado por eso tambien estamos adentro yo entiendo que pueden robar una camara y todo porque los chorros existen pero ya ponerte una bomba en la casa ni que seas hater de si la camara esta adentro no 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 es muy chiquito o si me parece que si eh? en partes? como en partes si le saca el micrófono no debe traer algo que suena lo que suena tiene algo donde en partes esta toda rosta aca para adentro uuuh esta picada no no se y de adentro nos pasamos afuera con el dia hermoso que hay miren que lindo dia que hay miren el sol ese que me esta partiendo la cara en este momento bueno nada lo que queria decirles es que mañana voy a decir quien es la chica x la chica que ha aparecido estos ultimos dias en mi cama hasta en el sillon que ha aparecido por detras la voy a decir mañana pero antes les voy a dejar un minuto subtitulado aca del link del vlog anterior que esta es la ultima pista que voy a dar la ultima cosa que se de la chica x y para las personas que sepan quien es mañana voy a estar haciendo las menciones en instagram asi que mejor que vayan y y vayan a chusmear quien es la chica x perdon si se corta el viento es que tuve que salir a grabar afuera porque adentro Pato esta buscando un codigo para acceder a no se que carajo de la caja fuerte pero a lo que voy en esta casa no hay nadie osea no se si me soy claro no hay nadie estamos Pato Joaco Miguel y yo ok somos 4 los demas se fueron todos a grabar y el que no esta tampoco es Javi pero les parece raro a ustedes que no este Javi y su team porque el otro todos los otros estan como con Javi verdad todos los otros como que no creyeron nada de lo que esta pasando hasta hoy en dia no creen de lo que esta sucediendo no se que opinan ustedes no se si tienen algo que ver pero bueno no se yo estoy chusmeando acá les estoy contando lo que siento yo siento que hay un complot de parte de Javi y sus otros aliados que van a venir a hacernos algo malo a nosotros o que todo esto de la bomba es culpa de ellos porque chicos porque no se preocupan yo estoy re cagado que hay una supuesta bomba en mi casa o un coso que suena entienden estoy re cagado osea me da miedo no se ustedes si les da miedo a mi me da miedo y si a los demas del grupo como somos todos una familia tendremos que estar todos unidos no les da miedo porque no les da miedo porque capaz que la plantaron ellos no se ustedes diganme que les parece y nada chicos a continuar ahora lo que vamos a hacer es intentar con el código ese raro abrir la caja la bomba lo que hay ahí y salir de toda esta situación porque quiero hacer bromas quiero estar tranquilo quiero estar en paso ok ah me olvido de los eventos que van a aparecer acá en pantalla perdón si los molestos que nada los eventos son clave porque ustedes nos pueden conocer se les saca una foto gratis el único ingreso es una prenda viral que la obtienen en el momento una gorrita ahí un poster lo que ustedes quieran ok y nada en la hamburguesería viral los veo los fines de semana jueves, viernes, sábado y domingo que voy a estar yendo todos esos días aquí así que así que nada giro y yo veo a Pato con la caja que carajo está haciendo a ver Pato yo ya estoy grabando acá eh chicos Pato puso el código Pato puso el código dale abre abre sale un cuerpo sale un cuerpo explotó eso explotó eso que es eso que es esto man no una armada boludo que carajo es esto mirá por esto nos da electricidad claro que es eso hay todos cables mirá un cable este que rojo conecta con esto con esto el negro con esto por eso va la electricidad el blanco con esto acá está el reloj que marcaba el tiempo es eso su ruido es una cámara una una voz una cámara es una es una una cámara es una una cámara